El Cardenal Daniel Sturla destacó que el Congreso Argentino haya rechazado la ley de legalización del aborto. Como muy bien dijo Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, el tema no se trata solo de festejar porque no se haya aprobado el aborto, sino de cómo se atiende la situación de tantas mujeres que por diversas razones llegan a estar en esa disyuntiva de abortar o no. Consideró que la legalización del aborto en Uruguay ha bajado el respeto por la vida humana. No respetamos la vida que está en el vientre de la madre y tampoco se respetan otras vidas. Ha bajado el respeto a la vida humana sin duda. Sturla junto a la Conferencia Episcopal del Uruguay participó de la ordenación del nuevo obispo de Tacuarembó. Más de 600 personas provenientes de diversas partes del país participaron aquí en la Catedral San Fructoso de Tacuarembó de la asunción del nuevo obispo de la diócesis Tacuarembó Rivera, Monseñor Pedro Wolcán. Por cierto que eso también a nosotros nos compromete a profundizar la huella que tenemos que desarrollar y el camino que tenemos que hacer en todo este territorio de Tacuarembó y de Rivera. Y sobre todo en la respuesta a las expectativas de la gente que han de tener que ser siempre aquellas que están en el corazón de todo pastor ya que él se debe a ellos y con ellos es pastor. Wolcán es oriundo de Nueva Albecia, tiene 64 años y 32 de sacerdocio, se desempeñaba como vicario general de la diócesis de Mercedes Soriano y como párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Carmelo, Colonia. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, InfoTNU.